Advertencia Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento Si este es visto o escuchado por algún menor de edad se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto Te recomienda la inscripción Te recomienda la inscripción Te recomienda la inscripción Te recomienda la inscripción El Chai Damas, caballeros, bienvenidos a la sexta entrega de historias de terror reales, sus historias, estoy muy complacido porque este tipo de videos ha logrado muy buena aceptación entre ustedes la audiencia, y bueno para no alargar más este intro vamos con el primer correo electrónico que es de Azucena Beisaga el cual dice así, un gusto comunicarme contigo, te contaré hechos que sucedieron hace muchos años atrás, mi abuelo compró una casa antigua en la cual se decía que una pareja de novios se suicidó, pues muy buena introducción, vamos con el resto de la historia. Mis hermanos siempre escuchaban que en el segundo nivel alguien caminaba, subía y bajaban gradas, ellos siempre fueron a ver, ya que pensaban que era mi tía quien llegaba del trabajo, pero nunca encontraron nada, se dice que el parque donde vivíamos cerca había sido un cementerio, y realmente daba cierta sensación cuando cruzabas casi oscuro corría un viento frío, era desolador. Yo cuando era pequeña siempre me quedaba sola en casa, y tenía la sensación de no estar sola, pero nunca tuve miedo, había una habitación que daba al parque en el cual dormían mis hermanos, una de mis hermanas dormía hacia una esquina, y le era difícil dormir ya que había algo que siempre la molestaba, sentía que algo se sentaba en su cama y se echaba a su lado, lo cual hacía que durmiera con mi otra hermana, a ella siempre le pasaban cosas así, inclusive le hicieron brujería. En 1996-1997 mi mamá se fue de viaje con una hermana, a la que siempre le pasaban cosas extrañas, en casa me quedé con mi hermana mayor, una noche quise hacerme la valiente e intentar dormir en la cama de mi hermana, para demostrar que no pasaba nada, y que todo estaba en su imaginación. Me dispuse a dormir cuando a la media hora de intentar dormir, sentí que algo se sentó en la cama, y me moví pensando que sería el gato. Miré y no vi nada, nuevamente intenté dormir y sucedió lo mismo, y nuevamente me dormí y volvió a suceder. Me senté, miré y con la luz del poste de la calle no vi nada. Me dispuse a dormir nuevamente y alguien se echó a mi lado, como si me mirara y sentí una respiración, ahí me asusté, y me fue a dormir con mi hermana mayor. Apenas nos empezamos a dormir cuando escuchamos que un carro se detenía frente a nuestra habitación, y escuchamos que un joven bajaba del carro y se ponía a conversar con el conductor. Ambos escuchamos atentas, y cuando ya no oímos nada, se veía mi tío mientras mi hermana iba a ver. Mientras me asomé a la ventana, no había nada, porque nunca escuchamos al carro marcharse, no había nada, nadie en la calle. Y nuevamente nos dispusimos a dormir cuando empezamos a oler a el sufre. Nos pusimos a rezar y el dolor desapareció. Me dio cierto temor, y hasta ahora no lo puedo olvidar. También me sucedió con mi mamá presente y dentro de la casa. Actualmente derrumbaron la casa y hay un edificio. Y no se hace si seguirán dando lata a estos espectros. Interesante el relato, y bueno, se sabe que en muchas casas antiguas, en especial en colonias muy viejas de cualquier ciudad, se ven ese tipo de cosas y estas manifestaciones. Muy interesante, y también Azucena nos mandó otro correo electrónico, con una foto donde su hija de nueve años sacó una foto, en la cual aparece un brazo. Vamos a ver la foto. Y bueno, regresamos en el siguiente correo. Para continuar vamos con el relato de Ramon y Sarite, él comenta lo siguiente. Bueno, este es un extraño acontecimiento, el cual viví hace unos años. Aquí mi historia, la siguiente historia es completamente real. Pues bueno, vamos al relato. En una ocasión salí con dos amigos a eso de las siete de la noche. Un poco retirado de casa. A uno de mis amigos de nombre Freilin se le ocurrió ir a casa de una chica y pues le acompañamos. Llegamos a casa de ella y pues la verdad, no era una sorpresa porque la conocíamos. Al rato de compartir ya había pasado el tiempo, ya eran las diez cincuenta. Sin mal no recuerdo, pues le dije a los chicos que ya era hora de irnos, puesto que es un sitio peligroso y además éramos menores de edad en aquel entonces. Salimos y nos despedimos. Al momento de dirigirnos a la casa, de camino, el otro chico de nombre Enrique dice. Oigan ustedes tienen valor. Y nosotros contestamos. Sí. Enrique dice. Vamos a llegar más rápido a la casa. En ese momento dije. Espera. La única manera de llegar más rápido a la casa es yendo por el cementerio. Y él mismo contestó. A eso me refiero con valor. Pues vamos. Contestamos. Cuando íbamos del camino, pasamos por una fiesta en donde el 93% eran chicas. Ellos dijeron para quedarnos un rato. Yo contesté. Nuestros padres deben estar esperando por nosotros muchachos. Vámonos de una vez. Más adelante nos esperaba el cementerio, completamente cerrado, lógicamente. Pues hay una brecha en la puerta final, por la cual podíamos entrar gracias a nuestro tamaño. Entramos y todo estaba oscuro allí. Los tres muy atemorizados caminamos en el cementerio de aquel lugar. Enrique dice. Les cuiden. Falta poco para salir con rostro de miedo, puesto que allí se sentían movimientos, quizá de murciélagos u otros animales. Al llegar a la puerta principal, oh Dios mío. Tremendo susto. Apareció una persona al cual no se veía el rostro. Llevaba camisa y pues nos puso las manos para impulsarnos al otro lado para saltar, puesto que estaba alto. Al cruzar a los tres muertos del susto, vemos como luego él salta y se va rápidamente. Se desvanece en la oscuridad. El sujeto, que es lo único que sé, era de sexo masculino. Se va alejando hasta desvanecerse. Al ver esto, los tres nos mandamos a oír. No podíamos creer lo que había pasado. Era algo completamente increíble. No la ayuda, más bien su forma de desaparecer. Te cuento que hasta el día de hoy no he podido saber quién era esa persona o qué. Si era un ser sobrenatural u otra cosa. Bien, saludos desde República Dominicana. Fan y suscriptor número uno. Gracias por tu tiempo. Bueno, continuamos y vamos con el siguiente correo electrónico, el cual dice así. Buenas noches, Clou. La razón de mandarte este mensaje es para contarte una historia de fantasmas personal. Por cierto, Angelus no es mi nombre, pero así me llaman todos. Bueno, Angelus, vamos con la historia. Mi familia paterna es de Tehuacán, Puebla. La casa de mis difuntos bisabuelos tiene más de 70 años. Ya antes de que fuera construida el terreno, era de una iglesia, y en específico del Camposanto. Pero cuando mis bisabuelos compraron el terreno sin saber que era Camposanto y construyeron la casa principal, dejaron mucho de ese terreno, que años después repartían entre mis tías y mis abuelos. Hace unos 62 años, mis abuelos paternos construyeron su casa en la parte del terreno que heredaron. Cuando yo era niña, casi todas las semanas santas íbamos a casa de mis abuelos, y ésta daba mucho miedo. Pero no por lo vieja que era, sino porque en la fuente del jardín había un señor vestido de charro, pantalón como de mezclilla o algo así, camisa blanca y un sombrero de ala ancha. Todas las noches se presentaba ahí. Lo sé porque me daba mucho miedo ir al baño y tener que cruzar el jardín. Normalmente esperaba a que se escuchara el golpeteo metálico que él hacía alejándose para poder ir al baño. En muchas ocasiones, no solo tuve que esperar que se fuese para ver otras apariciones. Puesto que si te quedabas más allá de la hora de la cena, las nueve de la noche se aparecía la señora de la ventana. Era una mujer bien vestida y con una sombrilla, aunque las prendas se veían algo roídas. No daba mucho miedo, la verdad daba muchísimo. Puesto que se te quedaba abriendo sin importar que terminaras de comer y salieras corriendo a una habitación. Lo malo es que tenías que cruzar por el corredor y mi abuela lo cerraba, así que solo quedaba correr por el jardín y toparse con algún fantasma. Si es que no estaba el charro por ahí. Ahora que lo pienso, jamás supe por qué la mayoría de los fantasmas le tienen miedo al charro. Asimismo estaba un hombre que yo le decía a los rodadores, puesto que en las noches se escuchaba por el pasillo como si rodaran piedras. A ellos solos me tocó verlos un par de veces en la madrugada. Había otros que estaban en el jardín de atrás, eran muy tranquilos a comparación de los otros, porque se sentaban bajo un sauce llorón que se encontraba en la huerta a contar monedas, o eso es lo que creo, que hacían puesto que se escuchaba el ruido de monedas golpearse, pero al acercarse dejaban de hacerlo y te decía que los dejara solo. Este aparecía mucho por las tardes y las mañanas. Y por último, el abuelo. Él murió más de 10 años antes de que yo naciera. Él otra vez salía a deambular fuera del viejo comedor principal y muchas veces, sin importar la hora del día, él estaba ahí. Aún ahora recuerdo el aroma que tenía el comedor cuando el abuelo estaba presente en el comedor. Olía a whisky y a tabaco. Recuerdo la primera vez que lo vi. Fue después de ser espantada por el charro que entré corriendo al comedor por la puerta lateral y me senté en un viejo sillón individual cuando entró un señor por la puerta de la cocina con un tabaco hecho a mano y una copa de whisky. Era muy flaco y se veía cansado, pero dejó su copa en la mesa y me acarició la cabeza antes de preguntarme, ¿Quién eres? Su voz aún suena pesada y algo rugosa en mi memoria. Yo le conté que era Angelus y él siguió acariciendo mi cabeza. Dice, ¿Puedo sentarme en mi silla? Dijo, puesto que en ese momento no sabía que ese sillón era el sillón de él. Así que me levanté y él se sentó. Pero después sentí como si me encargase y me sentó en su regazo. ¿Por qué estás tan asustada? Escuché esa pregunta. Así que lo miré para contestarle. El charro me da mucho miedo. Dije, como una niña de siete años que era en ese entonces. Durante un largo rato sentí como acariciaba mis cabellos hasta que me quedé dormida. La verdad, no sé qué pasó con el abuelo, pero cuando mi madre me encontró eran las tres de la tarde y me cargó para que saliéramos a comer. La verdad, jamás le conté qué pasó, pero recuerdo claramente que ella me preguntó por qué olía a whisky y a tabaco. No le pude contestar. Hace unos diez años se cayó a la casa de mis abuelos por un temblor, pero aún ahora he visto a casi todos los fantasmas, menos al abuelo. Y he de decir que desde que vi a mi abuelo nunca más tuve miedo de los demás fantasmas ni el charro. En la actualidad se construyó una nueva casa, pero nunca he dormido sola, no por miedo a los fantasmas, sino a las pesadillas y maldades. Cambiarle a mi reproductor de música, ese tipo de cosas que en algún momento me hicieron, teniendo a Mendela toda la noche. Muy buena historia, en verdad, muy buena historia. Incluso muchos de los amigos seguro quisieron pasar un fin de semana en esa propiedad, porque en realidad es una verdadera casa embrujada. Muchas gracias Angelus por tu historia y regresamos con el siguiente. Por último, vamos con el correo de Anel Gamiño. Es una historia corta, pero es muy interesante. Vamos con ella. Hola, espero que tengas buen día. Te escribo para platicarte mi historia. Hace apenas unos meses acabo de dar a luz a mi primera hija. La casa de mi pareja siempre me ha dado un poco de miedo, ya que es cerro y las historias de que se ven brujas son muy comunes. Resulta que cuando estaba embarazada, empezó a darme más miedo a estar en el cuarto de mi pareja, sentía continuamente que alguien me observaba, pero nunca le di mucha importancia. Hasta un día que me quedé dormida viendo la televisión a los pies de mi pareja. Era más de la medianoche cuando sentí una mano agarrándome las piernas. Yo sentía mucho sueño, así que no hice mucho caso. Pensaba que era mi pareja. De repente, sentí la misma mano ahora en mi vientre, acariciándome. Medio dormida, le dije a mi pareja que me dejara dormir. Y lo que conseguí de él fue darme cuenta de que estaba sumamente dormido. Lo que hice, con un poco de miedo, fue ponerme justo a él y volver a dormir. La siguiente vez, en la madrugada, el 25 de mayo, estaba dormida. Ese día, habíamos puesto una protección en la cama para cualquier cosa que estuviera molestándome. De repente, y sentí como alguien me jalaba de la cama. Me agarraba los pies y quería llevarme. Esta cosa era un ser alto, pálido. Las manos eran largas y huesudas. Los ojos eran dos cuencas negras. Yo empecé a gritar y a llorar como una loca. Mi pareja en ese momento se levantó y no vio nada. Solo a mí, que seguía histérica. Tardé un rato en tranquilizarme. Después de un rato, se rompió mi fuente por el susto tan grande que había vivido. Después de esto, al tener a mi bebé, quise olvidar todo lo que viví y no lo volví a contar. Hasta un día que mi pareja me preguntó cómo era el ser que me molestó ese día. Yo casi con lágrimas en los ojos le platicé. El bebé platicó que ese mismo ser molestaba a uno de sus primos que vive al lado, que le dijo que se iba a llevar a su esposa y a su hijo, y que ellos ya estaban muertos. La verdad no sé qué pensar de todo esto. Se dice que varios niños de la casa los han asustado. Incluso, uno dice que en su cuarto había un hombre de negro. Si a eso le sumamos los ruidos extraños que se escuchan en las noches. No sé, es de pensarlo, ¿no? Bueno, este es mi relato. Agradezco que lo leas, y me encantan tus videos. Que interesante historia, y espero de todo corazón que tú y tu bebé estén bien, de salud. Y bueno, un agradecimiento a todos los que participaron en este video, y un saludo especial para Victoria López, para Diego Alex Pai 24 Lozano Bravo, y para Wilber Valencia. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Claw, y nos veremos en el próximo video. Si te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrega a Claw en las redes sociales, Facebook, Twitter, y Google Claw. Si tienes algún relato, leyenda, o algo que quieras compartir con Claw, envíalo a contacto-cladro.cladro.cladro.cladro.cladro.cladro.com. También visítanos en www.cladro.cladro.cladro.com. Te invito a que visites más videos de Claw, y te esperamos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.